Música Amigos, buenas noches. Nos toca la lectura 36-29, septiembre 11 de 1938. Un acto cumplido de divina voluntad es todo. Jesús hace crecer su vida en quien vive en ella. Estado horrible de Dios en quien vive de voluntad humana. Cada vez que se entra en el divino querer, tantas veces se renuevan las obras de Dios. Siento que el mar del querer divino murmura siempre dentro y fuera de mí, y muy frecuentemente forma sus olas altísimas, y me inunda tanto que lo siento más que vida propia. Oh, voluntad divina, cuánto me amas, que quieres darte siempre, sin cesar jamás, para formar tu vida en mi pobre alma. Y es tanto tu amor que llega hasta circundarme de luz, de amor, de suspiros para obtener tu intento. Y mi siempre amable Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho, Hija mía bendita, en nuestra voluntad cumplida viene encerrada toda la gloria que la criatura nos puede dar, el amor con el cual debemos amarla, y el amor con el cual ella nos debe amar. Así que en un acto de nuestra voluntad cumplida, podemos decir que hemos hecho todo. Todo hemos dado, aún a nosotros mismos, y todo hemos recibido, porque con el vivir en ella todo damos, y todo toma, y todo nos puede dar. En cambio, si no vive en nuestro querer, si nuestra voluntad no es cumplida, no podemos dar todo. Será incapaz de recibir nuestro amor, ni ella tendrá capacidad de amarnos cuanto nosotros queremos ser amados. Bueno, es interesante lo que nos está comentando aquí. O sea, en su voluntad cumplida, ¿qué es eso? Bueno, el vivir en la divina voluntad. No está hablando de acto, está hablando de vida. Sí, o sea, porque si fueran actos, hubiera dicho en los actos cumplidos de nuestra voluntad. Sin embargo, está hablando de nada más voluntad cumplida. Y ahí, lo interesante de esto dice, viene encerrada toda la gloria que la criatura que la criatura nos puede dar. cuando la criatura tiene esta voluntad cumplida, ahí viene encerrado el amor que Dios da a la criatura en totalidad, y consecuentemente el amor con el amor con el amor con el cual la criatura debe amarlos. dice así que en nuestra voluntad cumplida podemos decir que hemos hecho todo. todo hemos dado aún a nosotros mismos y todo hemos recibido, porque con el vivir en ella todo damos, todo toma y todo nos puede dar. no hay otra manera de darle más amor, más gloria, más alabanza, más reparaciones, que ir viviendo en la divina voluntad. Eso deberíamos de tenerlo muy en mente, sobre todo cuando se presenta la tentación de volver a nuestras acostumbradas prácticas religiosas de antes. Toda la gloria, todo el amor que le podríamos dar desde la voluntad humana no llegan a darle esto que nos puede dar, la divina voluntad. Y la causa es que no tenemos en la voluntad humana la capacidad de recibir todo lo que la divina voluntad es y contiene, que es la misma vida divina. entonces en la voluntad humana todo lo que hagamos es finito, o sea, tiene un término, tiene un fin. No tenemos y es muy limitado. Pero si llegamos a vivir en la divina voluntad, la divina voluntad nos puede dar todo lo de ella y nos lo da como propiedad, nos lo da como algo propio. Por lo tanto, ahora desde nosotros podemos manejar todo lo que Dios contiene para poderle dar la gloria, el amor, la alabanza, la reparación completa, pero divinas, no humanas. Y si nosotros no estamos contentos con dar de lo nuestro en pequeñas porciones, como si fuésemos pobres, dar a mitades nuestras cosas no nos agrada. Poder dar y no dar es siempre un dolor para nosotros. Nuestro amor queda reprimido y nos hace dar en delirio. He aquí porque queremos al alma viviendo en nuestro querer divino. Porque queremos dar todo y siempre, sin cesar jamás de dar. Nuestro ser divino no se agota jamás. Por cuanto más damos, tanto más podemos dar. Y el dar para nosotros es alivio, es felicidad, es desahogo de amor y comunicación de vida nuestra que hacemos. Es tanto mi amor que me estoy en el alma para hacerme crecer a mí mismo en ella. Esta es otra faceta del vivir en la divina voluntad. O sea, el hecho de que Dios continuamente quiere dar, porque Dios es amor y el único acto que el amor tiene es darse. Por lo tanto, es su acto de vida el quererse dar. Entonces, nos dice que quieren dar todo y siempre, no una vez o dos, sino continuamente. ¿Sí? El ser divino no se agota jamás. Siempre tiene cosas nuevas que dar. Así que por cuanto dé, todavía él seguirá teniendo que dar y dar y eso será infinito. ¿Sí? Y por eso dice que por cuanto más damos, tanto más podemos dar. Y luego, la parte interesante. Dice, el dar para nosotros es alivio, felicidad, desahogo de amor, comunicación de vida nuestra que hacemos. Así que, dice, y es tanto mi amor que me estoy en el alma para hacerme crecer a mí mismo en ella. No hay nada que podamos dar para hacerlo feliz, para hacer que la divinidad, que Jesús realmente esté complacido con lo que la criatura le puede dar, más que viviendo en esta divina voluntad, en unión con el querer divino. ¿Sí? Dice, es felicidad, es desahogo de amor, comunicación de vida nuestra que hacemos. no son gracias, no son dones, no son atributos, sino es la vida divina que se da completamente a la criatura como propiedad. ¿Qué puede haber más grande? Nada. Por eso es que todo lo humano lo seguimos haciendo pero por necedad, por desconocimiento, por obstinación, por gusto, porque nos gustan las cosas humanas, por interés, porque eso me puede dejar algo, me puede dejar algo de presencia, me puede dejar algo económico pero me puede dejar algo y en la divina voluntad el alma prácticamente se recubre con la vida divina y ahí ya la criatura ya no aparece, aparece la divinidad. Pero todo es interior, nada es exterior. Esta santidad es una santidad entre el alma y Jesús. no hay intermediarios, no hay lucimientos, no hay nada. Todo es en esta relación de amor entre Jesús y nosotros. Dice ahora, debiendo hacerme crecer yo mismo, la vigilo continuamente a fin de que lo que haga sirva para hacer crecer mi vida en ella. Dispongo de sus actos, de su amor, ¿quién para formar mis miembros? ¿Quién mi corazón? ¿Quién el alimento para alimentarme? ¿Quién los vestidos para cubrirme y calentarme? Estoy siempre en actitud para unificar su movimiento al mío, su respiro al mío, para encontrar su movimiento en el mío y su respiro como si fuese movimiento y respiro míos. No dejo que se me escape nada de lo que hace. Piensa, habla, obra, sufre, porque debe servirme a mí mismo para hacer crecer mi vida en ella. O sea, cada acto que hacemos es un acto en que se desarrolla la vida divina y es un crecimiento continuo por cada acto va creciendo, se va desarrollando cada vez más. Dice, por lo tanto, estoy siempre en actitud, jamás me doy reposo. Oh, cómo estoy contento por esto, cómo me siento feliz de estar siempre ocupado en mi trabajo, de hacerme crecer a mí mismo en ella. No hice a la criatura para que quedase aislada. No, era obra mía y por lo tanto debía desarrollar mi trabajo para formar una obra digna de mí. Por eso, si no vive en mi voluntad, no encuentro la materia prima para formar y hacer crecer mi vida. Vivimos como lejanos, como aislados y la soledad me aflige, el silencio me pesa y con no poder desarrollar mi trabajo doy en delirios de amor y me siento volver el Dios infeliz por parte de las criaturas. Por eso, hija mía, sé atenta, vive siempre en mi voluntad. Préstame tus actos para que me hagas trabajar, para no tenerme en ti como un Dios que no puede ni sabe hacer nada, mientras que tengo que hacer el trabajo más grande como es el de formar y hacer crecer mi vida, la cual será tan bella que formará el dulce encanto a toda la corte celestial. En cambio, en quien no vive en nuestra voluntad, nuestro estado es horrible. Nuestra vida queda como estrangulada, rota, dividida por la voluntad humana. Sus actos no pueden servir para formar y hacer crecer nuestra vida. Más bien, sirven para despedazarla. ¿De modo que? ¿Dónde se ve un pie nuestro? ¿Dónde una mano? ¿Dónde un ojo? ¿Cómo nos da compasión vernos tan destrozados? Porque solamente nuestra voluntad es unidad y donde ella reina, de tantos actos forma uno solo para formar una sola vida. En cambio, la voluntad humana no hace otra cosa que actos separados entre ellos, que no tienen virtud de unirse. Más bien, ponen en pedazos nuestra vida divina en ellos. No hay cosa más horrible, escena que haría llorar aún a las piedras, que ver en el alma que hace su voluntad el modo desgarrador como reduce nuestra vida en ella. Sus actos indignos que descienden del origen de su creación, disímiles de su creador, forman el cuchillo para hacer pedazos nuestra vida divina. ¿Cómo nos aflige? ¿Cómo nuestra obra creadora queda deformada, deshonrada y nuestra finalidad de la creación destruida? Si fuésemos capaces de sentir dolor, la voluntad humana amargaría el océano de nuestras alegrías y felicidad inmensas. Simplemente nos describe lo que es vivir en la voluntad humana. Nos describe lo que es para la criatura y lo que es para él. O sea, es un continuo, continuo desgarrar esa vida divina que está destinada para nosotros y nosotros voluntariamente en vez de hacerla crecer la estamos fragmentando, la estamos desgarrando, la estamos matando realmente en nosotros. ¿Qué puede quedar de la criatura? La cosa más disímil de lo que Dios creó. dice, estaba siguiendo todo lo que ha hecho la divina voluntad tanto en la creación como en la redención y todo lo encontraba en acto como si todo se quisiera dar a mí y mi dulce Jesús ha agregado. Hija mía, todo lo que ha sido hecho por nuestro ente supremo está todo en acto como si lo estuviésemos haciendo por amor de las criaturas porque todas nuestras obras fueron hechas para ellas. Ahora, la criatura que entra en nuestro querer divino las encuentra todas y todas quieren darse a ella y ella al verse tan amada las hace suyas, las ama y nos ama por tantos dones que le hacemos y en cada cosa, en cada don que le hacemos quisiera darnos la correspondencia de su vida por gratitud y reconocimiento y para agradecernos por los tantos dones que le hemos dado. La criatura cuando realmente entiende lo que está pasando esta relación que existe entre la divinidad y ella quiere corresponder pero quiere corresponder de la misma manera. Como no tenemos ese poder la divina voluntad suple y nos dice Jesús que cada vez que la criatura le hace don de su voluntad es como si tantas vidas de ella le dieran no es un darla y ya la di y ya ahí se quedó sino que cada vez que yo pongo la intención de darle mi voluntad él recibe una vida mía completa así que bueno yo creo que esto es un compartir con él a la par él se da todo continuamente cada acto que él hace en nosotros cada acto que la divina voluntad genera en nosotros y de ahí se genera una vida divina ahora cada vez que nosotros hacemos el acto de entregarle nuestra voluntad es él lo toma como una vida nuestra que se multiplica y se multiplica prácticamente al infinito así que creo que el negocio que se hace con Dios es fabuloso una vida por una vida un darse todo por un corresponder dándose todo eso es vivir en la divina voluntad dice por lo tanto siente que le ha sido dado el don del sol del cielo estrellado del mar del viento de toda la creación siente que ha sido donado mi nacimiento mis lágrimas mis obras mis pasos mis penas mi amor con el cual la amé y la amo oh cómo se siente feliz y haciendo suyas todas nuestras obras y mi misma vida nos ama con el sol si nos ama en el sol con el mismo amor con el cual lo creé y así en todas las otras cosas me ama en mi nacimiento en mis lágrimas en mis pasos en mis penas en todo y oh cómo nos hace felices y nos glorifica es tanto nuestro contento que nos da la ocasión de poder renovar nuestras obras como si de nuevo las hiciéramos así que nuestro amor se desborda de nosotros e inviste todo con nuevo amor se duplica nuestra potencia para sostener todo nuestra sabiduría que ordena toda nuestra obra creadora corre en toda la creación y redención para decir a la criatura todo es tuyo y cada vez que entras en nuestro querer los reconoces y los haces tuyos todos estos dones nos das la ocasión y la gloria como si repitiésemos de nuevo todo lo que hemos hecho por amor de las criaturas todas las obras de Dios están encerradas en la divina voluntad aquí nos está hablando prácticamente de la creación por esa parte empieza y continúa por la redención o sea todas las obras desde la encarnación el nacimiento su vida en fin todo lo que encierra la obra creadora y la obra redentora todo eso está que contiene en la divina voluntad todo eso le es dado a la criatura como propiedad y entonces gracias a eso la criatura puede decir todo es mío si reconocemos todas las cosas las hacemos nuestras y eso nos da la ocasión de poderlo amar de poderlo glorificar como él merece y a él le damos la ocasión y la gloria como si se repitiera de nuevo todo lo que hemos hecho por amor de las criaturas eso le dice Jesús a Luisa o sea es como si como si le diéramos su obra pero para que la disfrute nuevamente haciéndola o sea es duplicar su obra y duplicada por medio de nosotros dice nuestra voluntad es la repetidora de todas nuestras obras las repite las renueva siempre en cada instante cada vez que la criatura las quiere recibir y mientras se dan quedan en su puesto se dan y quedan y con el darse no pierden nada más bien quedan más glorificadas por eso sea atenta a vivir siempre en nuestro querer 36 30 septiembre 18 de 1938 como jesús en nuestras penas se siente repetir las suyas jesús no se aparta jamás de sus obras y del amarnos ejemplo de la flor para quien no vive en el querer divino estoy en el mar del querer divino entre inmensas amarguras y humillaciones de las más humillantes y como una pobre condenada si no fuera porque mi jesús se hace mi sostén fuerza y ayuda no sé cómo podría vivir y mi dulce jesús tomando parte en mis penas sufría junto conmigo y en el ímpetu de su dolor y amor me ha dicho hija mía amada si tú supieras cuánto sufro si yo te lo hiciera ver te morirías de pena estoy obligado a esconder todo todo el desgarro y crudeza de la pena que siento para no afligirte de más debes saber que no es a ti a quien han condenado sino a mí junto contigo siento de nuevo mi condena cuando se condena el bien es condenarme a mí mismo está hablando de la parte donde la iglesia desaprueba prácticamente los escritos de Luisa y llega a una comisión del Vaticano y se lleva todos los escritos que Luisa tenía ahí en su casa todas las libretas se las lleva solamente queda el 35 que estaba escribiendo y el 36 que todavía no no empezaba entonces esta condena que la iglesia hace a Luisa es Jesús la siente como una condena a él mismo puesto que nos ha repetido hasta el cansancio que cada verdad que él externa en esta revelación es una vida divina así que bueno es una nueva condena que Jesús recibe dice tú sin embargo une en mi querer mi condena y la tuya a aquella que sufrí cuando fui crucificado y te daré el mérito de mi condena y todos los bienes que ella produjo me hizo morir llamó a vida mi resurrección en la cual todos debían encontrar la vida y la resurrección de todos los bienes o sea si unimos si Luisa une esta condena la une a la condena de Jesús o sea qué es lo que qué es lo que va a pasar simplemente o sea se repite todo lo de él y le dará el mérito de su condena y de todos los bienes que produjo esta condena se lo dará a Luisa dice esta condena me hizo morir llamó a vida mi resurrección en la cual todos debían encontrar la vida y la resurrección de todos los bienes esto también es el alma que llega a vivir en la divina voluntad porque hemos repetido que lo que le dice a Luisa exceptuando el ser cabeza de misión todo es también para la criatura que desea llegar a vivir en la divina voluntad dice con su condena creen hacer morir lo que he dicho sobre mi divina voluntad en vez de esto permitiré tales flagelos incidentes tristes que haré resurgir mis verdades más bellas más majestuosas en medio de los pueblos por eso por parte mía y tuya no nos apartemos en nada sigamos haciendo lo que hemos hecho aunque todos se pongan en contra este es mi modo divino de obrar que por cuantos males hagan las criaturas no aparto jamás mis obras las conservo siempre con mi potencia y virtud creadora por amor de quien me ofende las amo siempre sin cesar jamás con no apartarnos nunca nuestras obras son cumplidas quedan siempre bellas hacen bien a todos si nos apartáramos todas las cosas irían a la ruina ningún bien se podría cumplir así que también en esto te quiero junto conmigo siempre firme sin apartarte jamás de dentro de mi voluntad y hacer lo que has hecho hasta ahora atenta a escucharme para ser la narradora de mi voluntad hija mía lo que no aprovecha hoy aprovechará mañana lo que ahora parece tinieblas porque encuentran mentes ciegas mañana para otros que tienen ojos se cambiarán en sol y cuánto bien harán creen hacer creen este con la condena creen hacer morir toda la revelación sobre la divina voluntad pero el este reino es un decreto divino y se va a cumplir y se va a cumplir a través de flagelos o sea eso está muy claro dice en vez de esto permitiré tales flagelos incidentes tristes que haré resurgir mis verdades más bellas majestuosas en medio de los pueblos y luego dice lo que no aprovecha hoy para oídos sordos para mentes totalmente contrarias lo que ahora parece tinieblas porque encuentra mentes ciegas mañana para otros que tienen ojos se cambiarán en sol y cuánto bien harán por eso continuemos lo que hemos hecho hagamos por parte nuestra lo que se necesita a fin de que nada falte de ayuda de luz de bien de verdades sorprendentes para que sea conocida mi voluntad y reine yo me serviré de todos los medios de amor de gracias de castigos tocaré por todos los lados de las criaturas para hacer reinar mi voluntad y cuando parezca como si el verdadero bien debiese morir resurgirá más bello y majestuoso promesa de de jesús se cumple se cumplirá aún más en plenitud ahora sus verdades han surgido como sol y están iluminando a toda la familia humana y esas verdades cada día son más recibidas por más criaturas más amadas más deseadas o sea el reino se está cumpliendo y se está cumpliendo la promesa de jesús nada podrá destruir su reino en esta tierra dice mientras esto decía me hacía ver un mar de fuego en el cual estaba por ser envuelto el mundo entero yo he quedado sacudida y mi amable jesús atrayéndome hacia él me ha dicho hija mía bendita ánimo no tengas miedo ven en mi divina voluntad a fin de que su luz te quite la triste visión en la cual corre el mundo y hablándote de mi querer mitiguemos las penas que desdichadamente los dos sufrimos escucha cómo es bello el vivir en mi querer lo que hago yo hace ella o sea la criatura conforme escucha que le digo te amo ella pronto repite te amo y yo al sentirme amado la transformo tanto en mí que con una sola voz decimos amamos a todos hacemos bien a todos damos vida a todos si bendigo bendecimos juntos adoramos glorificamos glorificamos corremos juntos en ayuda de todos y si me ofenden sufriremos juntos oh cómo estoy contento al ver que una criatura no me deja jamás sola lo que hace jesús lo hace la criatura que vive en la divina voluntad cuando jesús le dice te amo y la criatura inmediatamente repite te amo si y dice y yo al sentirme amado la transformo tanto en mí que con una sola voz decimos amamos a todos o sea el amor que jesús tiene por toda la familia humana ahora ese amor también sale de la criatura hacemos bien a todos en la criatura hace el bien a toda la familia humana damos vida a todos de la criatura sale la vida de toda la familia humana si bendigo bendecimos juntos adoramos glorificamos juntos ¿sí? pero también en los sufrimientos si lo ofenden sufriramos juntos así que ¿qué es esto? una compañía continua la inseparabilidad total de la criatura con Jesús haciendo lo que él hace dice ¿cómo es bella la compañía de quien quiere lo que quiero y hace lo que hago? la unión hace surgir la felicidad el heroísmo en el hacer el bien la tolerancia en el soportar mucho más que es una criatura humana que pertenece a la familia humana que no hace otra cosa que mandarme clavos espinas y penas y yo encontrando en esta criatura mi escondite y mi deseada compañía conociendo que ella se disgustaría si yo los castigase como merecen para no disgustarla me abstengo de hacerlo ojo con esto sol con el solo vivir fundidos en la divina voluntad eso sirve como un para rayos a la justicia divina no se necesita otra cosa sino vivir en la divina voluntad y eso es el mayor para rayos que puede existir y es el mayor bien que le podemos hacer a la familia humana y se por eso no me dejes jamás solo la soledad es una de las penas más duras e íntimas de mi corazón el no tener a quien decirle una palabra tanto en las penas como en las alegrías me hace llegar a tal delirio de dolor y de amor que si tú los pudieses sentir morirías de puro dolor y es exactamente esto el no vivir en mi voluntad es exactamente esto el no vivir en mi voluntad el dejarme solo el querer humano aleja a la criatura de su creador y conforme se aleja huye la paz y toman su puesto las turbaciones que la atormentan la fuerza se debilita la belleza se decolora el bien muere y surge el mal las pasiones le hacen compañía pobre criatura sin mi voluntad en que abismo de miserias y de tinieblas se arroja le sucede como a la flor que no es regada esta siente que pierde la vida se decolora declina sobre su tallo para esperar la muerte y si el sol la inviste no encontrando la regada la quema y la termina de secar así es el alma sin mi voluntad es como flor sin agua mis mismas verdades que son más que espléndido sol no encontrando la regada por la vida de mi voluntad ojo con esto las verdades son el sol que viene a fecundar hacer crecer si pero como el alma no está regada por estar viviendo en la divina voluntad la queman de más la ciegan y se vuelve incapaz de comprenderlas y de recibir el bien la vida que poseen y llegan a tal exceso que hacen la guerra al bien y a mis mismas verdades portadoras de vida a las criaturas o sea que la verdad estas verdades que son vidas divinas que es vida de la criatura o sea se conviertan prácticamente en el efecto de secar de marchitar todo lo que está creciendo en el alma es porque el alma no vive en la divina voluntad y no viviendo en la divina voluntad es incapaz de comprender estas verdades y si es incapaz de comprenderlas es incapaz de recibir todo lo que las verdades contienen contienen el bien la vida misma divina si y esa criatura que aparentemente conoce lee o sea se ha enterado pero como no vive en la divina voluntad no entiende nada y se llega a convertir incluso en un enemigo de las verdades si así que pensemos bien lo que esto significa dice por eso siempre en mi voluntad te quiero a fin de que ni tú ni yo suframos la dura pena de la soledad bueno he aquí el final de esta hermosísima lectura hasta luego amigos nos vemos en la próxima chau